No habrá nuevos impuestos, lo ratifico, pero sí habrá una mayor eficientización. Hay que eficientar el cobro, el cobro del impuesto o pocos impuestos que tenemos, de los derechos, de los aprovechamientos. Hay que aumentar la base grabable, claro que sí, que es la base grabable más que paguen, que paguen más gentes, para mejorar nuestra recaudación y poder seguir invirtiendo en las prioridades que un gobierno como ayer se los describí, con los principios que les describí, de estar siempre con las políticas públicas en favor de los que menos tienen. Los salarios son bajos de por sí en el gobierno, que nadie se confunda que aquí se ganan grandes salarios. Pero vamos a adelgazar el gobierno para gastar menos, eficientar el gasto también y poder mantener nuestras prioridades de servir a Puebla.